Hola, hola mi gente, feliz día martes, espero que estén muy bien, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara. Espero que la estén pasando de lo mejor, y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Una nota interesante en la que todos deberían ponernos a pensar, reflexionar. Saben que ayer arrestaron a una pareja de inmigrantes, no son hispanos afortunadamente, pero no quiere decir que no hayan arrestado hispanos antes, por eso, exactamente por lo mismo, cosas peores, pero esta pareja de inmigrantes son de la India, saben que esta pareja, este matrimonio, se les ocurrió ir al mall de Cumberland allá en el condado de Cobb, y pues los graciosos no llegaron, y la idea de ellos pues es, pues pasar un rato de compras, que dice que es rapidito, ¿no? Pero llevaron los dos niños, muy, muy, muy mala idea, esos dos niños tenían que haberse quedado en casa, llevaron las dos criaturas y resulta ser que no los quisieron llevar con ellos, niños pequeños, el primero tiene cuatro añitos, el segundo tiene siete, y no los quisieron llevar con ellos, y los dejaron encerrados en el vehículo, dejaron encerrados en el vehículo las dos criaturas. Entonces, ahorita mismo aquí estoy en un carro, yo estoy cómodo, tengo el aire acondicionado puesto, es obvio de que aquí puede aguantar uno un par de horas, toda la tarde, todo el día, obviamente lo más que va a pasar es que gasto gasolina, pero tengo el aire acondicionado prendido, algo que obviamente no se puede hacer en un lugar cerrado, porque si lo hago en un lugar cerrado, como en una cochera, voy a morir intoxicado por monóxido de carbono, son riesgos que hay con los vehículos, pero, esta pareja se fue al shopping, dejó a los niños en el vehículo, y gracias a Dios, ¿no?, otro automovilista que se detuvo al lado, se percató a las criaturas, los vio adentro llorando, sudando, todos atormentados, llamó el 911, llegaron los paramédicos, llegaron la ambulancia, llegaron los bomberos, la policía, etc. Hicieron, ya saben cómo la policía, cómo la autoridad en Estados Unidos, que hacen un tremendo show, pero valía la pena, eran dos vidas de niños inocentes. Abrieron el vehículo a la fuerza, cuando vieron que definitivamente los niños estaban sudando a mares, y llorando, y desesperados por ayuda, ¿no? Abrieron el vehículo a la fuerza, esperaron a los papás, como una media hora después, aparecieron los papás, campantes, con unas bolsas de compras. Los dos fueron arrestados, acusados de varios delitos, pero delitos menores, les dieron una fianza de mil dólares a cada uno, seguramente ya la pagaron, ya salen, ya están en libertad otra vez. Pero, ¿cuál es la moraleja de estos señores? Es que no hace falta, de verdad no hace falta a veces, cometer este tipo de errores, si nuestros niños no son aburridos, si ya los conocemos, si no les gusta la tienda, ¿para qué los llevamos? Dejámonos en la casa, segurito, con aire acondicionado. O sea, mejor dejarlos a los niños un ratito solos en la casa, aunque obviamente, si son pequeños, podemos enfrentar problemas legales también, pero es mucho más seguro dejarlo en la casa que dejarlos adentro de un carro encerrado. O sea, por favor, como un sentido común. Lastimosamente, los seres humanos no escarmentamos hasta que no nos pasa una desgracia. Ha habido muchos niños que con esta temperatura, es que si afuera está, ahorita está a 90 grados, afuera está como a 125, 130, perdón, perdón, afuera está a 90 grados. Aquí adentro del vehículo, si yo no prendo el aire, en cuestión de un ratito se va a poner a 125, 130 grados. O sea, dentro de un área cerrada, reducida, sin circulación de aire, la temperatura se dispara. Entonces, esos niños, era cuestión de tiempo para que se murieran sofocados. Ya han muerto varios niños así sofocados aquí adentro de vehículos, mascotas, los perritos. O sea, no solo las criaturas, sino también las pobres mascotas. Pensemos, mi gente, pensemos, no solo por los problemas legales, sino por humanidad. Si nosotros no nos metemos en un carro, en un ratito no vamos a aguantar y vamos a salir, pues lo mismo sienten las criaturas, lo mismo sienten las mascotas. Son los que ellos no pueden reaccionar. Cuídense mucho, mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara. Compartan esta nota. Ahí está el enlace con todos los pormenores, las fotitos de los usodichos. Y pues bueno, espero que hayan aprendido la lección. Hasta pronto y que Dios me los bendiga.